La defensa hoy del monseñor Ricardo Esati acusó maniobras en la causa donde se indaga el sacerdote. El Ministerio Público señala que esta queja responde a una estrategia para victimizar al arzobispo de Santiago. La seriedad de la defensa nos obliga a estudiar todos los antecedentes. Ese fue el motivo. Se trata de contaminar con otras causas. Es una estrategia, según nuestro parecer, acomodaticia para victimizar precisamente al imputado Esati en el sentido de que la fiscalía supuestamente lo oculta antecedentes. Este miércoles en la Corte de Apelaciones de Santiago, la defensa de Ricardo Esati pidió postergar el alegato en el que se busca sobreseer al arzobispo. Aseguran que se encontraron con un nuevo caso que afecta al cardenal. Se trata de una querella presentada en contra del sacerdote Tito Rivera y contra todos quienes resulten responsables del presunto encubrimiento de una violación que habría ocurrido en la Catedral de Santiago. Causa que se sumó a la indagatoria de Esati. Si, y ustedes, yo, ustedes van a pagar, ustedes van a pagar todo, todo van a pagar. Jorge León López increpaba en Rancagua al secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, que llegaba a declarar como testigo. Acusa haber sufrido abusos en manos de los sacerdotes Juvenal Castro y Carlos Ordóñez. Declaró como víctima en la investigación de la Fiscalía de O'Higgins, que apunta diversos delitos sexuales cometidos y encubiertos por integrantes de la Iglesia Católica. ¿De qué forma puedo yo hacer justicia si la misma Iglesia sigue encubriendo a los que sacó? Se trata de una nueva procesión de religiosos que transita por los pasillos de la Fiscalía. El foco de las consultas, los casos de Jorge Laplañe y Óscar Muñoz, que nuevamente vinculan a Esati. El sacerdote Fernando Ramos confirma que se trataron también otros casos. De los casos de Óscar Muñoz, Jorge Laplañe y de algunos otros casos de Santiago, me dijeron que la investigación es reservada y mantendré ese tenor. Mañana continúan las declaraciones a las que debiera asistir el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí. La apelación al sobreseguimiento de Ricardo Etzati debiera alegarse en no más de dos semanas.